Hola amigas de Mujeres del 2000, hoy vamos a empezar un cuadro que ya traigo en inicio y vamos a empezar lo que es la lejanía en el cuadro con el plano lejano. Vamos a iniciar una montaña, ya el bastidor viene pintado de igual manera como en el paisaje anterior. De blanco y azul y de izquierda a derecha. Vamos a iniciar con la montaña del plano lejano con azul. Y vamos a ir haciendo lo que se llama el plano lejano con la montaña. Luego de este, una vez que ya tenemos el plano lejano, vamos a trabajar una que es y vamos a trabajar con el verde y un poco de azul y vamos a ir dando la figura de la montaña. Porque en color verde y azul. La lejana la trabajamos en tono azul puro, debido a que nos está más lejano para simular la lejanía y vamos a ir trabajando poco a poco los planos. Vamos a ir mezclando acá con el azul y el verde. Recordarles también de nuestros cursos que estamos iniciando en la sede de Mujeres del 2000. De igual manera, si les queda alguna duda me pueden contactar a mi número de teléfono o a través de nuestro Facebook como Galería Orión Heredia. Vamos a ir trabajando acá con verde. Se revuelven los dos tonos y los vamos fundiendo hacia abajo. Una vez que ya tenemos la montaña, vamos a trabajar con el pincel redondo número 12 con verde y negro mezclado para ir trabajando la vegetación. Vamos a ir mezclando por acá. Siempre vamos a empezar lo que son los cuadros con la profundidad en oscuro y luego vamos a ir trabajando la luz. Aquí vamos a ir trabajando ya un poquito hacia abajo en figura para ir simulando el reflejo en el agua. En golpecito vamos a ir dando, siempre dar los golpes. De arriba hacia abajo nunca recortado para ir simulando los árboles, la vegetación que hay allá. Y si usted es de Punta Arenas, de Turrialba, también si quieren que le brindemos algún curso en pintura, nos puede comunicar y nosotros nos desplazamos hacia allá, trabajando con negro y verde revueltos. De igual manera vamos a hacer hacia abajo para ir dando el reflejo al agua. Vamos a ir trabajando con golpe y una vez que ya tenemos este plano vamos a ir trabajando ya lo que es la luz en esta vegetación que ya la traía hecha con verde y amarillo. Con el pincel lengua gato vamos a revolver lo que es el verde y amarillo y vamos a ir dando en golpecito para ir dando esta luz que ya se va a reflejar, siempre respetando lo que es la oscuridad en el paisaje y vamos a ir simulando la vegetación acá. Vamos a trabajar el verde con el blanco. Recordarles también, amigas de Mujeres del 2000, nuestros cursos que estamos abriendo en la sede de Mujeres del 2000 nos pueden llamar para obtener más información o a través de nuestro Facebook, Galería Orión Heredia. Vamos a ir aplicando ya las luces. Y trabajando acá, dejamos este pincel de lado y vamos a trabajar lo que es la luz de las piedras en este caso. Vamos a utilizar un biselado mezclando el café con el amarillo, el amarillo hacia afuera y vamos a ir trabajando la luz de las piedras, reflejándose en el agua también. Y dando este movimiento acá en las piedras. Vamos a ir dando la textura y reflejándola en el agua también con el pincel biselado. Vamos a ir trabajando acá y reflejando aquí también, en este otro caso, esta piedra. Una vez que ya tenemos este, vamos a trabajar un poquito en el amarillo del pincel biselado con blanco y vamos a ir dando un poco más de luz. Y trabajando acá y reflejando el paisaje. Una vez que tenemos esto, vamos a ir dividiendo, dar movimiento a el agua y vamos acá trabajando. Recordarles también, amigas, de los cursos en la sede de Mujeres del 2000. Pueden obtener la información con ellos al número de teléfono o a nuestro Facebook como Galería Orión Heredia. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y los espero en la próxima. Gracias. Gracias.